Que te has creído tú, que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú, no aproveché a ser De los mejores años de mi vida Que te has creído tú, que yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú, no aproveché a ser De los mejores años de mi vida Vete, ya no quiero verte Machista insignificante, te crees más hombre que todos Por tener muchas amantes, no, ni me señales así Con tu dedo despiadado No me lastimes la herida que me abriste en el costado Olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado Porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual Nunca es trampa Aprende a ser buen amante ¡Oh! 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 Que te has creído tú, que yo no valgo Yo no valgo Si tengo el corazón en carne viva Cobarde fuiste tú, no aproveché a ser De los mejores años de mi vida Vete Ya no quiero verte Machista insignificante, te crees más hombre que todos Por tener muchas amantes Por tener muchas amantes No me señales así Con tu dedo despiadado No me lastimes la herida Que me abriste en el costado Olvídame si es que puedes Si es que puedes olvidarme Yo también he conocido Lo bueno de los amantes No te lo había comentado Porque no quería humillarte Basta de tantas mentiras Él también sintió mi carne Lo que es igual Nunca es trampa Aprende a ser buen amante Música 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 Música